Hola gente, aquí Lionel Messi te aniquila por GAU, en esta ocasión vamos a ver el vídeo de Kevin Storm pedofírez de sus pruebas de que lo que dijo de Lana es una mentira, así que veamos la huevada. Y también aclarar que esta captura es más falsa que Alianza y ganando un partido en la Libertadores, yo para nada sería aliado de un pedófilo. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy hago este vídeo nada más para aclarar todo lo que ha ocurrido en la comunidad y vengo aquí a mostrar mis pruebas, las pruebas... ¿Por qué tan nervioso? ¿Pasa algo? ...este que yo hice acerca sobre... este sobre el fetiche con Lana Load. Y pero bueno, aquí enseguida muestro las pruebas que yo hice para comprobar si la comunidad lo es tóxica. A continuación les presento las siguientes imágenes. Y como ya se dieron cuenta aquí... Las pruebas no se pueden ver ni una mierda, aparte eso en que demuestra que lo que dijiste de Lana y lo de tu prima es falso. Este, estas dos capturas de pantalla, estas tres capturas de pantalla, o más bien estas tres fotos comprueban que todo lo que hice fue prácticamente una broma. Y bueno, sin nada más que decir, solo espero que con esta prueba, esta bronca no vuelva a surgir nunca más. Y que todos estemos en paz y tranquilamente. Y bueno, aquí... hasta aquí hago mi video y hasta aquí... hasta aquí yo he llegado. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Ay weón, eres el futuro de Guatemala.